Bueno, ¿cómo les va chicos? Tanto tiempo vamos a probar una compactera con doble DAC PCM58 Maravillosa para mí, una de las mejores de Sony Un modelo muy buscado, ha ganado muchísimos premios por la calidad de sonido que tiene La 608 ES Vamos a probar esta compactera, bueno ahí tenemos puesto un Maran Tenemos una potencia, Baby System Muy muy buena, con Moffet Bueno, vamos a probar la directa con el CD Player Vamos a pasar a escuchar un tema de Bobby Orlando, ¿no? De Freeze No, este era de Divine Estamos con unos JBL LX600, muy buenos Gran calidad de sonido, excelente Con tuit de recitanio Estamos probando la compactera Control de volumen independiente acá Directo a la potencia Let's hype! Shake'em! ¡ bloom! Let's shake'em! Gracias por ver el video. 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 Maravilloso. Y todo lo que... Gracias por ver el video. Y realmente... Vamos a ver... A ver si lo subo en estos días. Estuve con bastantes quilombos... De tema de laburo y de... Bueno, por un viaje... Y así que bueno, estuve con quilombo. Les mando un abrazo grande... Y será hasta mañana chicos. Vamos a seguir con algunos videos... Vamos a seguir con algunos videos... Vamos a seguir con algunos videos...